¡Adiós! ¡Adiós! Compadre, yo conocí una mujer Qué muchacha tan bonita, caramba Compadre, yo conocí una mujer Qué muchacha tan bonita, caramba Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho, compadre Y tengo que volver a visitarla, porque es que me gusta mucho compadre Y es posible que me la traiga a vivir con ella en el valle Y es posible que me la traiga a vivir con ella en el valle Y es posible que me la traiga a vivir con ella en el valle Uy, qué locas, tan sabrosas, thank you Mi Ciro, mi hermano Esto es belleza, Ciro, esto es belleza Querida Matilde Él va muerto a nuestros corazones La muchacha es muy sencilla y amable Y se ve que es una buena mujer La muchacha es muy sencilla y amable Y se ve que es una buena mujer Y conmigo ha tenido mil detalles Que es lo que más me ha obligado también Que va, y bueno el amor Y conmigo ha tenido mil detalles Que es lo que más me ha gustado también Allá no pensar en más nadie Solamente en esa mujer Y solamente en esa mujer Allá no pensar en más nadie Allá no pensar en más nadie Solamente en esa mujer Saludos muy especial a la comadre Dolly Y a Salvatore Y a la niña Y Manuela Mi querido sobrino Dios me los bendiga Salvatore, a Manuela Y a mi comadre Dolly Guacho, me hace recordar Martín Elías Vamos con esa fase Martín, Martín, Martín Oye tu swing Oye tu swing Oye Dima Como te luces La nube cuando se forma Le llevan La fe a todo agricultor Que es sembrado La nube cuando se forma Le llevan La fe a todo agricultor Que es sembrado Y entonces cuando le llueve Se alegra Porque su cultivo Ya se ha salvado Amén Y entonces cuando le llueve Se alegra Porque ya su cultivo Se ha salvado Así como yo he Estus llamados Porque se acabaron Mis penas Así como yo he Estus llamados Porque se acabaron Mis penas Manuel Luna en palanquilla Un aprecio Y porque se acabaron Mis penas Así como yo he Enamorado Así como yo he Enamorado Porque se acabaron Mis penas Porque se acabaron Mis penas Así como yo he Enamorado Le vaya a prender Una esperma A la virgen Para que ella Propiamente se encargue Le vaya a prender Una esperma A la virgen Para que ella Propiamente se encargue Que cada paso Que de me la cuide Y que de me la parte Todos los males Ay mi amor Cuídate mi vida Que cada paso Que de me la cuide Y que me la parte Todos los males Sienta Que yo vaya a buscarla Pa' vivir con ella En el valle Ay pa' vivir Con ella En el valle Para que yo vaya A buscarla Miel Para que yo vaya A buscarla Pa' vivir Con ella En el valle Pa' vivir Con ella En el valle Para que yo vaya A buscarla Miel Para que yo vaya A buscarla Pa' vivir Y con ella en el valle En una forma sincera Me da ganas de cantar Y recuerdo a mi papá Con esas notas sinceras Y recuerdo a mi papá Con esas notas tan bellas Y recuerdo a mi papá